El día de hoy te contamos la causa genética de la amistad entre perros y seres humanos. Del Día Internacional de la Rabia, Sonora aprueba nueva ley de protección animal. ¡La cucaracha en tu oreja! Bienvenidos a otra emisión de La Cucaracha en tu oreja, un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Agradecemos tu visita y también agradecemos que nos apoyes dando like, suscribiéndote y compartiendo en tus redes sociales. Y bueno, los saludamos Enriqueta Garrido, La Cucío y su servidora Sandra. Pues vamos a iniciar con nuestras noticias al vuelo. Brian May, músico de Queen, renuncia a la RPCI por políticas de etiquetado de alimentos. Día Mundial contra la Rabia, Sonora aprueba nueva ley de protección animal. Hayan causa genética de la amistad entre perros y hombres. Y vinculan a proceso a mujer que arrastra un perro con su camioneta en Tlaquepac. Y pues vamos a iniciar con nuestra noticia de exóticos. Pues esta es una noticia en relación a Brian May. No sé si lo ubican, soy guitarrista del grupo de Cueste Queen, donde cantaba Freddie Mercury. Y pues ya tiene hace rato apoyando a lo que es la RPCI, que es la Sociedad Real de Protecciones a los Animales allá en Reino Unido. Y pues lo que pasó con este activista, con Brian May, es que pues pagó una investigación encubierta y descubrió que alrededor de cuatro mil granjas, pues no cumplen con los estándares básicos de bienestar animal que se supone pide la RPCI. Y pues se enojó, pues se advirtió que se iba a salir y también busca que despidan al presidente de, se encuentra actualmente como en la RPCI. Entonces, dentro de las campañas que ha apoyado el guitarrista de Queen, pues está lo de la prevención de la matanza de tejones para, que están afectando a granjas lecheras. Y también, aparte de esta comunicación con el guitarrista, pues han salido a la luz más evidencias en donde la RPCI, pues ha fallado en el cumplimiento de estándares de bienestar. También en directo de estas asociaciones activistas, pues mandaron una carta abierta solicitando que se eliminen los esquemas que han sido utilizados por la RPCI. Y también algunas otras asociaciones, pues mencionan que la única forma para parar el abuso de los animales en granjas, pues es dejarlos de utilizar en estas actividades. Al esquema que utiliza la RPCI se le conoce como libertad en la alimentación y que ya tiene más de 30 años y que fue diseñado. Y estos estándares evalúan bienestar para temas de animales en producción, para carne, leche, huevo y también peces. Y muchos de estos estándares se habla que están por encima de la legislación en temas de bienestar animal en el Reino Unido y en la Unión Europea. También en respuesta a los comunicados que ha hecho Brian May por la RPCI, pues manda un comunicado diciendo que entiende los puntos de vista de Brian y que apoya su decisión en dejarlos. Y que también agradece sus acciones como activista ya que han ayudado a varios animales. Y que también quiere dejar claro que a todas las personas que apoyan a la asociación y a sus socios y al público, es que RPCI está constantemente diseñando mejores estándares para el tema de bienestar animal en granjas. Y que también una vez que analicen los hallazgos, se van a realizar las acciones necesarias para rectificar si es el caso. Y así las cosas con la RPCI. Y uno en particular, luego sí estoy medio en contra de estos etiquetados, no de bienestar animal, porque muchas veces es por tema de dinero. Aparte del RPCI por ahí pueden encontrar también etiquetados, por ejemplo, de PETA y de otras asociaciones internacionales protectoras de animales que van a evaluar este tipo de acciones en las cuales se utilizan animales y dan su visto bueno y etiqueta. Pues ahora, pues siguiéndote, pues ¿qué hay en la nota perrona, Adriana? Pues resulta que esta semana se celebró el Día Mundial de la Rabia, contra la rabia, perdón, que fue el 28 de septiembre y este día fue establecido por la Alianza Global para el Control de la Rabia y está reconocido por la Organización Mundial de la Salud. Y la idea es promover la lucha contra la rabia y reforzar la concientización sobre su prevención, ya que es una enfermedad zoonótica que prácticamente siempre termina en la muerte, ¿no? Es cien por ciento letal. El lema de este año es rompiendo las barreras contra la eliminación de la rabia y esto resalta la necesidad de ir más allá de lo de la norma o de lo que es habitual y romper límites para poder alcanzar este meta que se ha puesto la Organización Panamericana de la Salud para que ya no haya rabia humana transmitida por perros específicamente. Y para el 2030, ¿y por qué es así? Bueno, uno es que la rabia es una enfermedad viral y cualquier mamífero podemos infectarnos con este virus, ¿no? Y contra la enfermedad. Sin embargo, los animales en los que más se presenta o más se ven afectados, pues son los animales silvestres, como murciélagos, mapaches, zorrillos y zorros. Y sin embargo, pues la principal fuente de muerte para los seres humanos son precisamente los perros, ya que el 99% de todas las transmisiones de esta enfermedad hacia los humanos es por perro. Y justamente sirven como un puente entre los animales silvestres y los seres humanos. Entonces, ya que ellos pueden contraer la rabia y luego transmitirnosla, pues la prevención de la rabia en los animales de compañía es como fundamental. Entonces, la rabia se presenta en dos formas, puede ser rabia furiosa o rabia paralítica. Y se puede presentar así en cualquier especie prácticamente. Hay especies que con más frecuencia se presenta la forma furiosa y otras especies que con más frecuencia se presenta la paralítica. En la furiosa generalmente se caracteriza porque hay signos de hiperactividad. Hay hidrofobia, que es como un miedo al agua y a veces aerofobia, que es miedo a las corrientes de aire o a los lugares frescos, comportamiento excitable. Y la muerte puede ocurrir después de unos días debido a un pardo cardiorespiratorio. La rabia paralítica representa aproximadamente el 20% de los casos humanos. Y esta forma de rabia tiene un curso menos agresivo y generalmente más largo, pero que acaba con, que comienza con parálisis de los músculos, acaba en una presentación de un estado de coma y finalmente la muerte. Los síntomas de la rabia no son inmediatos, debe de pasar un tiempo entre la exposición y la aparición de los síntomas, y esto se conoce como tiempo de incubación, y este tiempo puede ser desde una semana hasta un año. Pero generalmente el promedio son de entre 3 y 12 semanas, el rango más habitual desde que fue expuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, una, perdón, los síntomas de los animales rabiosos, pues generalmente son como muy característicos. Entonces, si vemos a cualquier animal, sea doméstico o silvestre, con un comportamiento extraño, hay que evitarlo y hay que avisar a las autoridades. Y los síntomas que generalmente se asocian a la rabia son formación de espuma en la boca, comportamiento errático, conducta pasiva, similar a la depresión o aislamiento, retiro a lugares aislados, parálisis como cabeza caída, extremidades traseras paralizadas, expresiones faciales anormales, o una mandíbula como flácida, ¿no? O, por otra parte, excitación y agresión extremas, incluso llegando a atacar objetos que están quietos o a otros animales y roer o morder sus propias extremidades. Pero, afortunadamente, esta enfermedad es prevenible a través de vacunación y entonces lo que se recomienda es que, muy importante, se vacune a los animales de compañía, principalmente perros, gatos y hurones, pueden ser vacunados contra la rabia. La otra es que mantengamos a nuestros animales de compañía en casa y no los dejemos salir a estar libremente en las calles, exponiéndose, ya sea por contacto con animales silvestres o con otros animales de compañía que estén, perros o gatos que estén infectados. Y si salimos con ellos, pues también tenerlos supervisados, saber dónde están y ver qué están haciendo. La otra es reportar, bueno, si tenemos animales de compañía diferentes, como conejos, por ejemplo, pues estos no se vacunan contra la rabia, pero pues también tratar de mantenerlos en lugares seguros donde no vaya a tener acceso a ellos un depredador. Reportar animales con sintomatología de rabia, como la que se describió anteriormente, a las autoridades locales. No acercarse a animales silvestres. Los animales silvestres generalmente no son amigables con la gente, ni se dejan tocar. Entonces, si vemos comportamientos así, pues sospechemos que ya hay una alteración en el sistema nervioso, que es donde ataca el virus. Y quien viva en regiones donde abunden los murciélagos, pues hay que tratar de mantenerlos fuera del hogar. No hay que ir y matarlos, hay que mantenerlos fuera del hogar. Y considerar vacunarse si alguien, como un médico veterinario, un biólogo, está constantemente manejando o acercándose a animales, entonces pues esas personas específicamente deberían de considerar estar vacunados contra la rabia, con una vacuna específica que hay para este tipo de personas que tienen alto riesgo. Si hay contacto con un animal del que se sospecha que hubo rabia, entonces hay que lavarse inmediatamente la herida, aunque cualquier herida hay que lavarla inmediatamente, con agua y jabón y trasladarse a un centro de salud para recibir atención médica. Ahora, ¿cuál es la situación en México? México en algún momento había tenido un certificado de ser un país libre de rabia transmitida por perros a humanos, pero ya se perdió. No sé si se perdió la certificación, pero los últimos años, o sea, en México se han producido 33 casos de rabia en los últimos 16 años. Sin embargo, los últimos años ha habido como mayor frecuencia porque la verdad es que las campañas de vacunación se suspendieron prácticamente durante la pandemia y no se han retomado con el vigor con lo que se hacían antes, de vacunación antirrábica, por la Secretaría de Salud. Y ojo, porque de repente por ahí hay personas que dicen que están en campaña y son fraudes, ¿no? Pero bueno, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud, durante 2022 se registraron cuatro casos de rabia en humanos confirmados por el sistema de vigilancia epidemiológica y una fue por un gato que no estaba vacunado y que la persona que lo tenía bajo su cuidado fue mordida por el gato en Nayarit. Y luego se transmitió también por fauna silvestre, tres casos por agresión por murciélagos, dos casos en el estado de Oaxaca y uno en Jalisco. Eso en 2022. En 2023 hubo la presencia de virus rábico en un perro en el estado de Sonora y se aplicó, se dio seguimiento y se aplicó vacunación preventiva a nueve personas que estuvieron en contacto de riesgo con este perro. Después en 2024, o sea, en este año, que todavía no se acaba, hasta la semana epidemiológica 20 se han confirmado dos casos de rabia humana, uno en el estado de Quintana Roo por un gato sin antecedente de vacunación, entonces vacunen a sus animales, y el otro en el estado de Michoacán, el cual es un caso de rabia humana transmitida por un mamífero silvestre, no toquen a los animales silvestres. Y ese mismo año, este mismo año, perdón, hubo presencia de virus de la rabia en un perro en el estado de Colima, entonces también se siguió el tratamiento profiláctico. Entonces, pues estos son los casos, y de 33 casos que ha habido, pues si sacamos cuentas, hay bastantes casos estos últimos años. Entonces no sé qué opinan, pero quienes tengan animales de compañía, vacúnenlos, hay países en donde se vacunan también a los animales en situación de calle, justamente para reducir los riesgos. Matar animales no soluciona el problema, hay que vacunar. No, y como ahora en la última reunión que hubo precisamente de la Organización Mundial de la Salud y la OPS para el tema de rabia, pues precisamente es también las estrategias de manejo del control de enfermedades, es el enfoque de una salud, ¿no? Ya este, entonces ahí se ve la forma de, un tema de más integral, hablan de que no, el tema de exterminio no es la solución para el tema de rabia, la única forma es la vacunación y en este caso control de animales en situación de calle mediante las esterilizaciones y que la gente no esté agarrando fauna silvestre. Oye, y además, nada más agregaría de que no tampoco compren ningún animal silvestre por internet, por lugares clandestinos, igual, porque esto, la gente que vende todos los animales tanto de vida silvestre como los domésticos en lugares no autorizados y eso es todo lo que es por internet y por conocidos y que el amiguito y el no sé qué, o sea, son clandestinos y jamás están vacunados. Y ahí hay miles de casos, ¿no?, de donde más tienen todo tipo de enfermedades y luego se acaban muriendo y luego quieren hacer algo porque se les murió su animalito, pero pues no tuvieron ni siquiera el cuidado para cerciorarse en los lugares donde los adquieren. La gran mayoría, en el caso de las asociaciones y lugares de refugios, ellos sí tienen control, ellos sí tienen sus vacunas, entonces mejor vayan, adopten uno y ellos sí les van a dar su plaquita con sus vacunas y pueden ir a un animalito y darle una oportunidad, en lugar de estar enriqueciendo a gente que explota animales y que además ni siquiera los tiene con buena salud. Bueno, muchas gracias Adriana y Enriqueta. En relación al bicho legal, ¿qué hay Enriqueta? Oigan, pues una súper noticia porque Sonora aprueba una nueva ley de protección animal y yo creo que, pues bueno, se posiciona, yo diría que como una de las asociaciones, digo, de las leyes más, con más avance en tema de protección animal, ¿no? Un ejemplo ya que, pues bueno, ¿qué prohíbe? Prohibió corridas de toros, novilladas, peleas de perros, peleas de gallos y todas las que lleva crueldad animal en Sonora, así como también se le metieron mano a la venta de perros y gatos y animales exóticos, que es importante destacar aquí. De estas prohibiciones, bueno, a nivel federal hay que saber que, bueno, la única de las prohibiciones aquí a nivel federal sería entre las peleas de perros, que es delito federal. Y, pues, su prohibición de corridas de toros, de novillos y peleas de gallos, pues es un ejemplo para todos los estados, incluido la Ciudad de México, para ver cuándo se suman y dejan de estar dándole prioridad al tema económico por encima de la sentencia animal y el seguir apoyando ese tipo de eventos que solo, pues, genera y deja violencia. Al final de cuentas, pues, un ser es que no se pueden defender y que lo someten a ese tipo de actividades para diversión de una masa, ¿no? Y... Y además, eso de económico está muy entredicho, porque las cuentas no salen claras, ¿no? Y hay, digamos que, actividades mucho más redituables. No, digo, del moche que les dan a todo mundo, ¿no? O sea, del moche que le dan a todo mundo. Ah, ya, ya, sí. Del moche que... Y quedar bien con el dueño de no sé qué empresa y... Porque sabemos, ¿no?, que muchas veces hay gente que tiene cargos políticos o que son gente con mucho como poder adquisitivo y esos son a los que les gusta ir a ver masacrar animales que lindos. Sí, también se armó ahí medio borlote en redes, porque también los del otro los andaban dejando, es que no los tomaron en cuenta y nos van a cerrar el changarro. Y realmente no nos van a cerrar nada, lo único que ahora sí es que van a regular, nada más que, bueno, ¿no? Bueno, pero es que... Sí, porque además están regulando, no están prohibiendo, lo que pasa es que ellos mismos quieren que los regulen y cuando los regulan no les gusta, ¿no? Y si les prohíben tampoco les gusta. Ellos lo que quieren es hacer sus maltratos animales y seguir con su status quo poniéndole la pata a cualquiera, ¿no? Entonces, pues, tampoco se vale. Sí, porque tienen que pedir permiso, o sea, para lo que sí tienen que pedir permiso son para carreras de caballos, para rodeos, y otro tipo de eventos, ir en la monta con los caballos, ¿no? Sí. Y tienen que ir a pedir los permiso correspondientes. Entonces, pero bueno, esto de las peleas de gallos y las peleas de todo, pues sí las doy, ¿no? Entonces, ¿por qué? Sí, porque eso es maltrato evidente, directo e innegable, ¿no? Sí, además, se establece la misma ley que el propósito no es criminalizar ninguna actividad, sino regular, ¿no? Y vigilar, y en los casos que sean necesarios, pues, las sanciones. Pero pues, todo repelan. Sí, claro, y hay que olvidar que tenemos un también pronunciamiento importante que en su momento se hizo de la corte, ¿no? En donde ya se estableció también, se posicionó en su momento diciendo que, pues, todos estos eventos, ¿no? En donde se alega que es cultura y tradición, o sea, que uno no debe de sentirse orgulloso de la tradición o de la cultura cuando va de por medio un ser vivo, ¿no? Un ser que siente y que no puedes alegar ni agarrarte o decirte, ah, que porque es cultura y tradición, pues, no, por eso tienes que seguir haciendo cosas que son contrarias a, pues, moral, ¿no? A una moral pública y un respeto por toda la naturaleza y los demás seres vivos. Sí, o sea, ni los usos y costumbres, ni la cultura, ni la tradición son por sí mismas buenas o malas, ¿no? Son los resultados de eso lo que es bueno o malo. Claro, pero, ¿no? Y en el camino vas diciendo, o sea, claro, esto ya no va, o sea, era costumbre hacer esto, pero ya no debemos de seguirlo haciendo porque, pues, ya nos dimos cuenta que esto está afectando otro ser vivo, ¿no? Entonces, pues, bueno, bien por Sonora, ¿no? Muy bien por Sonora. Sí, qué bueno, qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que lo hicieron. Ahora esperamos que lo apliquen. Sí. Claro, ese es un punto importante, ¿no? Porque ya de derecho, pues, ya se avanzó y que eso, pues, la cumplan y la sociedad también haga su parte, ¿no? Este, no yendo a estos eventos y sabe que están prohibidos y que si los ve, pues, los vaya y los denuncia ante la autoridad. Pues sí, una felicitación a Sonora y creo que nada más falta a Oaxaca de que por fin saquen su ley de protección que le han costado que no a la fecha siguen sin Estado. ¿Lasca la tiene? No. No. ¿Tlaxcala existe? Sí. O sea, sabemos, ¿no? Que tiene ciertos usos y costumbres. Sí, 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 sí. Tiene el único estado que no tiene la fecha. Es Oaxaca. Pero, pero, una disculpa a los que nos ven en Tlaxcala. Bueno, este, y bueno, ahora, ¿qué nota científica tienes para nosotros, Adriana? Pues vamos a hablar como de justamente esta investigación que se hizo para tratar de identificar la fuente genética de este, digamos, qué genes han sido afectados durante este proceso de coevolución que hemos tenido con los perros y los gatos, pero, digo, perdón, entre perros y humanos, pero básicamente, pues, en los perros, ¿no? Entonces, este, para que hayan hecho esta especie de alianza, ¿no? Para que sean nuestro mejor amigo. Y, entonces, lo que, lo que encuentran es que hay dos genes que intervienen en la producción de la hormona del estrés que pueden haber desempeñado justamente un papel en la domesticación de los perros que les permitieron desarrollar habilidades cognitivas sociales para interactuar y comunicarse con los seres humanos, ¿no? Y este estudio fue publicado en Scientific Reports y se hizo en la Universidad Asabu, en Japón, y sugiere que las mutaciones en el gen receptor de la melanocortina 2MC2R puede haber facilitado la domesticación de los animales al promover niveles más bajos de estrés alrededor de los humanos. Entonces, digamos que la comprobación genética de algo que ya se venía manejando mucho teóricamente a través también de la observación conductual de los animales, en general de los animales domésticos. Entonces, la domesticación de los perros ha implicado como diferentes genes, no es el único que interviene, y generalmente estos tienen que ver con el control de las hormonas que influyen en el comportamiento social, pero no se había establecido justamente qué cambios genéticos eran los que podían haber ocurrido, y en Japón se hizo este estudio con 624 perros domésticos, haciéndolos hacer dos tipos de tareas. En la primera, los perros tenían que decidir, en un traste que estaba tapado, que tenía comida escondida, o sea, encontrar este traste en función de señales que le estaba haciendo la persona con la que estaban trabajando estos perros, señalando, dándole golpecitos al traste y todo, y esto ponía a prueba, de alguna manera, la comprensión que tenían los perros sobre esta señalización y estos gestos que estaban haciendo los humanos hacia ellos. La otra prueba era que los perros tenían que intentar abrir un recipiente para obtener comida, y los investigadores lo que midieron fue la frecuencia con la que los perros estaban volteando a ver al ser humano y cuánto tiempo estaban viendo los investigadores, y ellos definían esto como una representación del apego social de los perros a los humanos, y ellos clasificaron a los perros en dos grandes grupos, las razas antiguas, o el grupo antiguo que estaba formado por estos perros que se parecen más a los lobos, como los akitas, los hoskis y vierianos, y el grupo general que incluía a las otras razas de perros que no estaban incluidas en este grupo antiguo. Y entonces, encontraron que los del grupo antiguo miraban a los humanos con menos frecuencia durante la tarea de resolución de problemas, y entonces esto sugiere, según el estudio, que están menos apegados a los seres humanos, pero en la tarea de tratar de interpretar la gesticulación de los humanos, no hubo diferencias significativas entre los dos grupos de perros. Y entonces, los autores buscaron diferencias en los genes asociados a las capacidades cognitivas entre estos dos grupos, y lo que encontraron era que entre los genes asociados estaba el de la oxitocina, que ya lo hemos platicado en este programa varias veces, está muy relacionado en la vinculación que tenemos, no solo con los perros, sino con otros animales domésticos. El otro es el receptor de la oxitocina, o sea, no solo es que se libera oxitocina, sino que haya los receptores para que haga efecto. Y el otro era este del que hablamos al principio, el receptor de la melanocortina, que es una hormona que influye en el estrés. Y entonces, estos dos cambios en ese gen se asociaron tanto a la interpretación correcta de los gestos en la primera tarea como a mirar más a las personas en la tarea de resolución de problemas. Entonces, bueno, ahora sigues decodificando a los perros. ¿Cómo ven? Pues sí, pues es que se habla de que los seres humanos y los perros hemos coevolucionado, y nos hemos acompañado por tanto tiempo que pues... Sí, ahora que nos miran los genes a nosotros, a ver cuál es. El de los perros. Se puede contestar muchas cosas. Sí, pero ahí justamente hay una teoría de autodomesticación del humano que dice que podemos vivir en estos grupos inmensos, quienes vivimos en las ciudades, porque tenemos esta tolerancia a la densidad poblacional. Bueno, pues así, los estudios que están haciendo para entender más esta relación entre los animales y los perritos, y probablemente nuestra doctora de cabeza de etóloga Gaby tiene algo más que aportar. A ver, adelante Gaby. Hola, buen día. Hablaremos un poquito sobre cómo estimular a que nuestros gatos, perros, cooperen con nosotros para modificar ciertas conductas, para premiarlas. Tenemos varias opciones. Dentro de lo más utilizado son los alimentos. Y tenemos una amplia variedad desde los comerciales, embotidos, lácteos, carnes, pastas, frutas, verduras, etcétera, cereales. Pero hay que considerar que no queremos dar premios para engordar animales y nada más darlos por darlos. Si no tienen que funcionar como algo terapéutico, y entonces también es importante consultar al médico veterinario para saber qué porcentaje e inclusión le puedo dar de premios alimenticios y con base también a la cantidad de calorías que estos aportan. Entonces, el tamaño del premio alimenticio es importante. En general, se podría decir que el de la croqueta sería suficiente. Ahora, que si la temperatura del premio importa, también la presentación. Hay algunos animales que les gusta más cuando están más hidratados esos premios, algunos que son secos. Algunos les gusta masticar. También los podemos dar en forma de, como pastosos, algunos en forma líquida. Entonces, hay varias posibilidades. Y en general, por ejemplo, hay algunos animales que toleran bien los alimentos congelados, otros que les gusta más cuando están calientitos. Entonces, habría que probar con tu animalito qué es lo que realmente le gusta. Y aún y cuando, pues sí, la literatura menciona que perros y gatos son más sensibles a ciertos sabores, es claro que así es. Sin embargo, también es importante ver que cada animalito tiene preferencias individuales. Entonces, es necesario buscar qué es lo que más le gusta y también categorizar esos premios. Porque los de mayor valor los podemos utilizar para premiar conductas que se le dificultan realizar o cuando, por ejemplo, requerimos hacer que un animal, al ver a otro, se pone agresivo o miedoso, podríamos utilizar en ese momento para esos ejercicios los de mayor valor. Claro que es importante que alguien te oriente a saber cómo emplearlos. Y los de menor valor, pues para premiar ciertas conductas que son como más rutinarias. Ahora, hay alimentos que no se recomiendan dar. En general podría decirse el ajo, la cebolla, el chocolate, productos con cafeína, algunos alimentos crudos. Por supuesto, también tienes que considerar que estén bien lavados, desinfectados. Las frutos secos, semillas de cualquier tipo. Recordemos que también algunas plantas pueden ser potencialmente tóxicas. Ahora, ¿qué otro tipo de reforzadores o motivadores podemos utilizar? Las caricias. Hay de diferentes tipos de caricias también, pero esas siempre las llevas contigo. Y, por ejemplo, hay caricias sutiles, caricias más superficiales, que son más rápidas, como para que no dejes pasar alguna conducta, pero que todo esté pasando muy rápido. Y, entonces, requerimos en ese momento hacerle ver a tu animalito. Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Con ciertas caricias. Pero también están las caricias que son más prolongadas, más profundas, con mayor contacto físico. Y que tal vez te dé más tiempo de realizarlas. Mientras, tal vez, por ejemplo, algún animalito está tranquilo, viendo a algún niño y está reaccionando bien, pues lo puedes estar apapachando. Ahora, ¿qué también tenemos? La voz. Hay diferentes tonos de voz que podemos emplear. Y, en general, por ejemplo, los perros y gatos son más sensibles a los tonos agudos. Y, entonces, si tú pretendes que tu animalito esté mucho más motivado a trabajar contigo, el hablarle muy bien, muy bien, prolongarle las palabras, eso también te ayuda. Cuando utilizamos tonos de voz mucho más graves, como sentado, eso muchas veces no les es tan atractivo. Y, bueno, puede ser que algunos te hagan caso. Sin embargo, siempre va a haber mayor respuesta a los tonos agudos. Tenemos los clickers. Tal vez has utilizado de ellos. Bueno, y como clickers se pueden utilizar diferentes cosas. Sin embargo, se necesita enseñarlo antes de poderlos aplicar. Los juguetes también serían otra forma de herramienta para reforzar conductas, modificarlas, hay que buscar. Hay juguetes que se rellenan de agua, hay pelotas, hay cañas, hay juguetes de sonido, hay juguetes mecánicos. Bueno, hay una amplia variedad. Pero necesitamos ver qué es lo que realmente le gusta a tu animal para que, entonces, puedas llevarlo contigo, ya sea al paseo o ya sea emplearlo en tu casa. Y, bueno, así como eso, puedes consultar a algún etólogo que otras opciones podrían haber. Porque tengo pacientes, por ejemplo, que les gustan las burbujas de jabón. Hay otros que les gusta, tal vez, mordisquear un trapo y sacudirlo. Entonces, bueno, es importante conocer qué le gusta a tu animalito. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Y ya para cerrar, pues les vamos a hablar de las noticias de salvajes. Aquí los aves son los humanos. Y desde esta noticia de un video que salió en la semana de una fulana, ¿no? Que la captaron en video, este, que la pararon porque estaría arrastrando un perro en su camioneta, en la que paque, y luego dicen, no, sí, el perro tuvo la culpa, se quiso meter a mi casa, y ya me tengo que ir, y que era policía, y bueno, se me relajo. Entonces, este, pues esta es una mujer de 58 años, que la cacharon, ¿no? Arrastrando un perro en su camioneta, y pues, este, lo bueno es que las personas que la detuvieron, los ciudadanos que se pararon y la detuvieron, ¿no? Le hablaron a la policía y también siguieron el proceso para que las procesaran. Y al parecer, pues sí, procedió, iban a vincular a proceso a esta persona. Y también la metieron a la prisión, y este, y pues ahora el abogado que la está defendiendo, pues está diciendo, no, pues es que, ¿cómo la van a meter a la cárcel si no es un, si no es un, este... Delito grave. Delito grave, y bueno, ahí está el, dime y... El video. Entonces, este, este, el jueves, pues le, un juez le impuso tres meses de prisión preventiva, justificada por el delito de crueldad contra los animales a esta mujer, ojalá y se lo cumplan, porque pues para que también asentara un antecedente, ¿vale? Entonces esta persona, Catalina, ¿se acuerdan de Catalina Cree? O sea, sí, más o menos, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Oye, pero el... El video es impresionante. Sí, no, es que, y además le ves la cara a la señora y como que no le caía el veinte, nada de empatía, nada, nula. No se notaba, ¿no? Nula empatía. Sí. No, yo creo que es como, como parecía psicópata, ¿no? O sea, una persona que tiene esa actitud. Sí, no, como que no entendía por qué la estaban deteniendo, no entendía que eso... Y además mentirosa, ¿no? No, mentirosa, pero diciendo las mentiras con una prescura... Que la policía hay que tener una reunión, no sé en dónde, ¿no? Sí, bastante despreciable todo el evento y la actitud de esta persona. Ojalá y no vayan a decir que tiene... A los ciudadanos que intervinieron, la detuvieron hasta que obligaron por las redes a que llegara la policía. La policía, porque tampoco querían ir. Sí, y gracias, en este caso sí, a las redes que se hizo viral, pero si pueden ver en el video, y la verdad es que, pues es la única manera, a través de esta presión de la ciudadanía, que se ejerza la ley, ¿no? Sí. Y además... Y que actuaron de, o sea, de detenerla, porque ocurre... ¿Cuántos no hemos visto aquí o hemos, incluso nosotros, comentado de... Pasaron el video y lo mataron, pasaron el video y se murió. O sea, aquí pasaron, o sea, grabaron, la detuvieron, se la llevaron, rescataron al perrito, o sea... Bien por todo. Bajó con sus tijeritas la señora y cortó el hilo con el que tenía el perro. No, de verdad, creo que... Yo no sé, ¿no? Pero una persona que sepa de psicología, por favor evalúe a esa persona, a esa mujer. No, porque la van a soltar, Adriana, van a decir que tiene problemas mentales y se va a toda la suelta. No, pues que la encierren en otro lado, pero... Es una amenaza pública, ¿no? Sí, realmente, es un horror. Pero sí, le ves la cara a la señora así, nula empatía, así como que no entendía por qué, ¿no? Como que no le caía el... No, no, sí, horrible. No, y además mentirosa y decía las... No, inventando y zafándose del problema, le faltan unas nalgadas de chiquita o le dieron de más, quién sabe. No, pues quién sabe. Bueno, aquí le dicen que vieron del ácido fólico, ¿no? Sí, también puede ser. Vale. Bueno... No, pero de verdad, de verdad es este... muy... O sea, a mí el video se me dejó pensando muchas cosas, pero gracias a los ciudadanos que intervinieron. Sí. Aterrador que esté una persona así, imagínate tu destino. Y luego decía que era policía, ¿te imaginas? Sí. Imagínate que trabajaba en la policía. Pues si trabaja en la policía que la den de baja, porque no necesitamos a esos servidores públicos, ¿no? Bueno, claro. Pero bueno, lo bueno es que sí va bien el proceso, ojalá y la encarcelen, que se quede asentado y... Y que aprenda, que haya aprendido algo, aunque no tenga empatía, que entienda, que si hace eso hay consecuencias, ¿no? Sí. Claro. Bueno, y con esta nota terminamos. Agradecemos nuevamente su atención y nos vemos la semana que entra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!